AXEL AXEL Okey AXEL difícil de conseguir son las monedas de exterminio. Aquí este lo pueden farmear con el equipo de magia que utilizamos para el dumbión del bosque maldito. Nada más equipense porque ahorita no les traigo las botas de chispa de escarcha. Todo lo demás es igual. Siempre pónganse sus equipo de exterminio. El que tengo yo hasta ahorita es el de maestro porque no he podido encontrar la forma de farmear las tareas legendarias y las tareas míticas. Lo demás igual, sus plegarias y pueden farmear a este. Les va a tomar alrededor de unas 10 horas conseguir los 10 materiales de escudo de leviatán que necesitan. Este nos da un 13% de reducción de daño y aparte incrementa en 1% esta reducción hasta 5 veces cada vez que impactamos. Traigo lo de siempre, peto de protección agrupada, piernas de visión perfecta, el anillo ineficiente, el guardabrazos de carrión, mis pergaminos de plegaria, mi sinergia de centauro con dragón para infligir quemadura, nacido para el combate y avidez en lo que son las plegarias. Voy a estar haciéndolo en modo rápido. Ahorita ya la defensa con la farmeada de leviatán pues conseguimos subirla a nivel 120. Y pues agilidad es lo mismo. Las pociones y las mascotas que hemos conseguido que solo nos falta Larry, el de agricultura que pues nunca se dejó. Y bueno, vamos a enfrentar al palacio de negromantes y empezamos. Aquí las pasivas, pues ya lo que es común en el DLC, un 38% de reducción de daño. Ahorita estamos en 49 y 30% de probabilidad de reaparecer con los puntos de vida llenos. Esto ya nos había tocado en otro dungeon. Y al hacer esto, el extra que traen es que nos aplican una maldición. Aquí el jefe es de tipo magia, por eso estamos utilizando a distancia. Aunque ahorita traemos la desventaja de estar enfrentando a monstruos en melee. Aquí por ejemplo ya lo habíamos derrotado y se recuperó con toda su vida. Su golpe máximo de este tipo de monstruo, que es el guerrero esqueleto maldito, está en 485, pero nuestro umbral de alimentación está en 610. Otro guerrero esqueleto maldito, 533, pero conforme vayamos impactando el escudo de leviatán y también el peto de protección agrupada junto con el amuleto de guardián, van aumentando nuestra reducción de daño, que es lo que nos va a salvar. Por lo general no van a llegar a hacerles el suficiente daño antes de que se activen todos los stacks del escudo de leviatán. Ahora un monstruo que se llama Belknot, pero es tipo magia, así que su golpe máximo ahorita está en 176. Y no fue nada difícil. Otro igual. Para empezar le estamos aplicando ahí Tormento, que le da un 10% más de daño recibido. Esto gracias a la máscara de Tormento que estamos utilizando. Con la quemadura aparte le estamos quitando bastante vida, pero nos aturdió. Aún así no estamos corriendo ningún peligro. La reducción de daño que nos quita es de un 36%. Otro Belknot, aquí también son 13 monstruos, igual que en el bosque maldito, así que son dunguios más cortos. Vean todo lo que nos está aplicando. Ya nos quitó precisión hasta un 24%. Ahora el caballero negro, es de tipo melee. Su golpe máximo ahorita está en 368. Y va a ir bajando conforme nos apliquemos stacks de leviatán. Ahorita ya tenemos un 3% más de reducción de daño. Y aparte el daño reflejo, que también da este escudo, un 5% que puede subir hasta 25. Ya están en uno ambos. Así que hay que aprovechar bastante los beneficios de estas armaduras. Y pues el anillo ineficiente que aumenta mi umbral de autoalimentación. Listo. Vamos con el penúltimo monstruo. Otro caballero negro. Estamos fallando muchos ataques, pero porque estamos en contra del triángulo de combate. Esto no es eficiente, pero les recuerdo que lo que estamos intentando es hacer el calabozo o la mazmorra de forma inactiva. Sin tener que estar aquí frente a la computadora o el celular. Cuidándonos de estar cambiando de equipos. Este ya nos está quitando reducción de daño hasta un 42%. Y ya llegamos con el jefe, Fiosor, el nigromante ancestral. 36% de disminución de nuestra reducción de daño. Que ahorita que está en un 80%. Se cura el 15% de puntos de vida cada dos turnos. Pero como estamos aquí aprovechando triángulo de combate. Pues nuestra precisión es del 80% y le estamos haciendo bastante daño. Su reducción de daño está en un 50%. Así que estamos a punto de derrotarlo sin ningún peligro. Como siempre ahora vamos a estar peleando contra este calabozo durante un día completo. Para ver como nos va y regresamos. Listo. Listo. Logramos pasar la mazmorra sin problemas. Pasamos el palacio nigromantes 346 veces. Lo que más consumimos casi como siempre fueron puntos de plegaria 230.000. Pero todavía traemos suficientes. Conseguimos 401 cofres de huesos. Desbloqueamos a la mascota que se llama Aparición. Nos agrega un 5% de golpe máximo para las invocaciones. No es mucho pero como todo suma. Vamos a salirnos. Vamos a abrir nuestros cofres a ver que obtenemos. Estos pues no los vamos a estar utilizando mucho. Junto con estos pergaminos de invocación. Que pues en realidad ya no los necesitamos. Porque solo nos queda el último Dungeon. Estos de todos modos vamos a guardarlos por si nos sirven. Ya pueden ir a la tienda y comprar su última mejora de habilidad. Que es el altar de invocador. Ya para que se tarden menos haciendo tabletas. Si las necesitan para el trono del heraldo. Y pues bueno amigos. Con esto estamos terminando la penúltima mazmorra. Ya solo nos queda el trono del heraldo. Probablemente hagamos un capítulo antes para conseguir todos los ítems. Porque todo el equipo que vamos a estar utilizando. La mayoría se consigue aquí en la puerta milenaria. Con los guerreros de Borloran. Pero eso ya va a ser para otro capítulo. Por lo pronto hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les esté gustando esta serie. El próximo probablemente ya sea el último. Así que ya saben. Cualquier duda o sugerencia déjenme en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima amigos. ¡AXO!